Hola mis amigos de Mickey Star, ya han pasado 31 años desde que se estrenó la exitosa película estadounidense de comedia familiar Beethoven, que trata de un perro San Bernardo, que lleva el nombre del compositor alemán y propiedad de la familia Newton. Así que en este video les mostraré de cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal. Así lucen los personajes de Beethoven en 2023. Patricia Heaton, es una actriz estadounidense, ganadora de un premio Emmy. En la película es conocida como, Brie, es una inversionista de capital, que junto a su esposo Brad, buscan estafar a la firma de ambientadores de George Newton. Patricia nació el 4 de marzo de 1958 y así es como luce a sus 65 años de edad. David Duchovny, es un actor estadounidense de televisión y cine. Logró el reconocimiento internacional por su papel en la serie de televisión, Los Expedientes Secretos, donde interpreta al agente especial del FBI, Fox Mulder. En la película es conocido como, Brad, es un capitalista de riesgo que junto a su esposa Brie, buscan estafar a la firma de ambientadores de George Newton. David nació el 7 de agosto de 1960 y así es como luce a sus 63 años de edad. Stanley Tussi, es un actor, director, productor y escritor estadounidense. Ganador en dos ocasiones del premio Emmy, del Globo de Oro y nominado al Oscar. En la película es conocido como, Vernon, era uno de los secuaces del Dr. Herman Barnick. Stanley nació el 11 de noviembre de 1960 y así es como luce a sus 62 años de edad. Oliver Platt, es un actor estadounidense nacido en Canadá. En la película es conocido como, Harvey, es otro de los secuaces del Dr. Herman Barnick, junto a su compañero Vernon. Oliver nació el 12 de enero de 1960 y así es como luce a sus 63 años de edad. Dean Jones, fue un actor estadounidense, conocido principalmente por sus películas en imagen real para Walt Disney. En la película es conocido como, el Dr. Herman Barnick, es un secuestrador de perros, que se disfrazó de veterinario mientras realizaba en secreto crueles pruebas ilegales. Lamentablemente, Dean falleció el 1 de septiembre del 2015, a causa de la enfermedad de Parkinson. Nació el 15 de enero de 1931 y así es como lucía a sus 84 años de edad. Laurel Cronin, fue una actriz, cantante y bailarina estadounidense. En la película es conocida como, Devonia Pest, era la niñera de los hijos de George y Alice Newton. Lamentablemente, Laurel falleció el 26 de octubre de 1992, a causa de un cáncer. Nació el 10 de octubre de 1939 y así es como lucía a sus 53 años de edad. Charles Grodin, fue un actor, comediante y escritor estadounidense. En la película es conocido como, George Newton, es el propietario de la empresa de ambientadores para automóviles Newton Air Freshiners, el esposo de Alice y el padre de Rice, Ted y Emily. George se muestra reacio a ser dueño de Beethoven y no quiere la responsabilidad de tener un perro. Lamentablemente, Charles falleció el 18 de mayo del 2021, a causa de un mieloma múltiple. Nació el 21 de abril de 1935 y así es como lucía a sus 86 años de edad. Bonnie Hunt, es una actriz, comediante, guionista, productora, directora y presentadora de televisión estadounidense. A lo largo de sus más de 30 años de carrera, incursionó en teatro, cine y televisión. En la película es conocida como, Alice Newton, es la esposa de George Newton y madre de sus tres hijos. Alice es mucho más tolerante con la mascota de la familia, Beethoven. Bonnie nació el 22 de septiembre de 1961 y así es como luce a sus 62 años de edad. Nicole Tom, es una actriz estadounidense, conocida por su papel de Maggie Sheffield en la serie cómica, The Nanny. En la película es conocida como, Bryce Newton, es la hija mayor de George y Alice Newton, quien está menos interesada en los niños y más preocupada por aprender a conducir. Nicole nació el 23 de marzo de 1978 y así es como luce a sus 45 años de edad. Christopher Cattail es un ex actor estadounidense, conocido por su papel de Mark Foster en la serie de televisión Step by Step y la voz de Eugene Horowitz en Hey Arnold. En la película es conocido como, Ted Newton, es el hijo medio de George y Alice Newton. Christopher nació el 15 de junio de 1980 y así es como luce a sus 43 años de edad. Sarah Rose, es una actriz, conocida por ser alumna de parvulario en la película cómica Kindergarten Cup con Arnold Schwarzenegger. En la película es conocida como, Emily Newton, es la tercera y menor hija de George y Alice Newton. Emily fue la primera de la familia Newton en conocer a Beethoven. Sarah nació el 13 de noviembre de 1984 y así es como luce a sus 38 años de edad. Beethoven. En la vida real fue llamado Chris, un perro grande y robusto, que fue uno de los canes más queridos de la pantalla grande. Pero desgraciadamente no tuvo un final feliz, ya que fue abandonado el 24 de abril del 2011, por su dueña y manager, dejándolo en un bosque atado, solo y entre la maleza. Según testimonios de la mujer, ella solo quería que lo encontraran y rescataran, pero solamente sufrió, tras durar mucho tiempo solo. Y cuéntame, ¿qué personaje fue tu favorito? Si el video te gustó, te invito a que le de like y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mickey Star, y espero que tengas un excelente día.